Lejos, lejos, Géminis, Diego Briseño Lejos de la city, estoy pensando en tu nombre, pinto grafitis Cuando mire tus panties de Hello Kitty En los monitores sonando 50-50, suena 50-50 Ya no me queda opción, sabe que no hay mejores Y si aprieto el botón, de recuerdos no llores No, no, ma, no llores, no llores No, no, ma, no llores No esperes que pare, aunque no se pare Montañas y mares, te veo en tus lugares Solo presta atención y baila conmigo el dembow En fotos me ves dando show, pero sin ti se cae el flow Déjalo del chongo, mientras está sonando Dane un shine de fondo El mejor que te lo ha hecho si me lo propongo Que si tú te vas, yo me meto al hondo Baby dime si te olvido, tal vez me lo he merecido Por las redes yo te miro, pensándote no imagino Una vida sin ti, por más lejos voy hacia ti Aunque a otra yo se lo metí, igual que a ti no la sentí Si sabes que soy tú y yo, que en tus recuerdos fluyó Aunque todo se nos murió, sé que piensas lo de tú y yo Y yo tan lejos de la city, en donde estabas tú Lejos de ti y lejos del hood Donde estabas tú Tú sabes como soy, que siempre me voy Escucho a Tupaco 50, pa' sentirte cerca aunque estoy Lejos de la city Estoy pensando en tu nombre, pinto graffitis Cuando mire tus panties de Hello Kitty En los monitores sonando 50-50 Suena 50-50 21 question 21 question Gracias.